El Espíritu Santo 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 les place, les gusta estudiar si alguien les dice a ellos que lo que están escuchando es falso es mentira, es satánico esta gente tiene la mala costumbre de depender del hombre de depender de la carne de depender de un amigo del padre, la madre, del pastor, del anciano de su maestro y líder en vez de decirse bueno, si él dice que esto no es cierto voy a investigarlo, voy a estudiarlo yo yo me voy a convencer si esto es cierto o esto es falso pero ¿cómo? ¿cómo podemos hacerlo? dice que debemos hacerlo estudiando cada punto de la verdad para que podáis saber por vosotros mismos qué cosa es la verdad a diferencia del error cuando lleguemos al cielo cuando nos traiga el señor a juicio no podremos decir bueno, yo lo rechacé porque el pastor dijo que era error eso no va a tener ningún valor no, yo no acepté eso porque mi papá me dijo que tuviera cuidado con las falsas doctrinas correcto, debemos de tener cuidado con las falsas doctrinas pero debemos de investigar por nosotros mismos y conocer si lo presentado es o no palabra de Dios lamento decir hermanos que la gran mayoría no se va a perder por no ir a la iglesia por no pagar diezmos por no creer en el espíritu profecía por no creer en Dios todo eso lo creen y lo hacen pero la gran mayoría dentro del pueblo de Dios se va a perder porque tenemos la satánica costumbre de depender del hombre la biblia es tan profunda y tan clara y tan cortante en este punto que en Mikea 7 entre los versículos 3 al 7 claramente dice que aún debemos de tener cuidado cuando se tratan las cosas de Dios con la que duerme o el que duerme al lado de nosotros y esa persona bien podría ser el esposo o la esposa y aún Dios dice que debemos tener cuidado con ese o esa persona que duerme al lado de nosotros por eso en otra escritura dice el que no deje a padre y a madre no hablamos de gente irresponsable hablamos de gente que piensa gente pensante gente que estudia gente que entiende el camino de la salvación hablamos de que cuando se trata de la palabra de Dios cuando se trata de las cosas religiosas cuando se trata de lo que está escrito no hay padre no hay madre no hay familiar no hay amigo no hay pastor no hay asiano no hay junta de iglesia no hay amigos no hay nadie que debiera impedirnos el buen hábito de investigar por nosotros mismos y estudiar por nosotros mismos y esclarecer por nosotros mismos que es verdad y que es error si usted es cristiano porque papi y mami lo trajo mire váyase de la iglesia porque usted de todos modos está perdido si usted es adventista el séptimo día porque le gustó como predicó alguien mire váyase de la iglesia que usted está perdido si si todo aquel que está en las cosas de Dios porque le gustó una muchacha o por el marido o por el vecino o por el pastor o por el anciano todo eso ya estamos perdidos la única razón de seguir la salvación de seguir a Cristo de seguir a Dios es por un encuentro con Él una verdadera conversión individual concisa precisa que usted puede dar evidencias de esa relación suya con Dios y usted porque está en iglesia bueno es que ahí nací creo que es la mejor y no 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 bueno yo no sé añales atrás dice la sierva de Dios durante años durante años la voz de Dios nos ha estado diciendo agitad 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 estudiad cada punto de la verdad la misma sierva de Dios tenía un problema con el pueblo de su tiempo seguían la verdad por otra cosa menos por la verdad proclamaban y predicaban la verdad pero no porque ellos la supieran o la comprendiesen así es hermanos se enojan conmigo pues enojesí una vez de todos modos así es la palabra de Dios es una espada de dos filos no nos gusta hablar de eso un día voy a preparar un tema sobre la espada de dos filos porque porque si no te salva para si no te corta para salvación o sea cortar todo lo que Dios no aprueba te va a cortar con todo y eso para perdición palabra de Dios palabra de Dios que bueno que solo hay un Miguel Martín uno solo y siempre he orado señor enséñame a decir tu palabra enseñar tu palabra así que si viene a escuchar palabra de Dios bienvenido y si quiere entretenimiento este no es el lugar vamos a orar avantísimo padre gracias porque podemos invocar tu nombre y pedir tu presencia permite que la meditación el estudio la profundidad a la cual nos vamos a dedicar para tu palabra que nos puedas dar de tu espíritu y podamos encontrarnos contigo que tu santo espíritu nuestro Dios nos ilumine nos dirija nos inspire a respetar tu palabra a temer tu palabra a temblar ante tu palabra y que nuestra experiencia sea personal elegida investigada comprendida conocida por nosotros reprende esas experiencias señor yo soy cristiano por papi y mami yo conocí a la iglesia porque me gustó el pastor yo estoy aquí porque a mí me gusta como es aquel hermano como cocina la comida todas esas razones ya son razones de estar perdidos no podemos seguir al hombre no podemos seguir la experiencia de nadie no podemos seguir las investigaciones de nadie tenemos que estudiar por nosotros mismos convertirnos en cristo por nosotros mismos tener un encuentro personal y estar aquí conociendo la verdad punto por punto por nuestra propia experiencia úngenos señor con tu colirio danos de tu santo espíritu bendice a tu pueblo en el nombre precioso de jesús amén amén muy bien hoy tenemos el estudio que se titula la media hora de silencio tercera parte ha sido una serie muy interesante ya llevamos dos presentaciones esta es la tercera probablemente por ahora será la última parte pero bueno esta es la tercera parte y en la primera presentación aprendimos puntos muy importantes e interesantes como por ejemplo que el argumento de que la media hora de silencio significa la segunda venida de cristo si así fuese aprendimos de que después de la segunda venida de cristo ya no hay oraciones ya no hay santos ya no hay espíritu santo en esta tierra sin embargo en apocalipsis 8 eso lo encontramos aún después de la media hora de silencio reafirmamos y demostramos claramente en la segunda parte de que antes de la media hora ocurre un evento que es el sellamiento apocalipsis 7 versículo 1 al 4 sellamiento del pueblo de Dios el sellamiento de los 144 mil y en apocalipsis 8 versículo 1 que sería el segundo evento encontramos aquí la media hora de silencio y después de apocalipsis capítulo 8 versículos 3 al 5 encontramos un periodo donde todavía hay gracia donde el juicio investigador está todavía en proceso aprendimos de que viene el fuerte pregón así que estos tres eventos aprendimos en la segunda parte de que primero viene el sellamiento luego la media hora de silencio y luego el fuerte pregón luego el derramamiento del espíritu santo y recalco y recalcamos en la segunda parte hay 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 allí este santos en la tierra oraciones en la tierra incienso todavía el juicio se lleva a cabo hay gracia aprendimos de que después de la media hora de silencio caen las plagas por ejemplo cosas muy interesantes que usted puede analizar y confirmar en la segunda presentación hoy estamos en la tercera parte no estoy seguro todavía si va a haber una cuarta si lo existe usted lo va a escuchar pero por hoy tercera parte y antes de continuar o entrar de lleno al tema también recalcamos en el segundo estudio de que la media hora de silencio está relacionada con algo que se conoce como voces truenos y relámpagos aprendimos que en apocalipsis 4 versículo 1 al 6 encontramos de que cuando comenzó el juicio investigador empezó con voces truenos y relámpagos luego la media hora de silencio se debió a cabo a este silencio de las voces truenos y relámpagos y las alabanzas durante el juicio según apocalipsis capítulo 4 versículo 5 hasta el versículo 9 y 10 ¿por qué? porque ocurre algo interesante y ahora en apocalipsis 8 vemos de que apocalipsis 4 comienza el juicio con voces truenos y relámpagos lo pueden leer apocalipsis 4 versículos 1 al 5 y luego en apocalipsis 8 1 hay silencio de esas voces truenos y relámpagos pero después de la media hora de silencio apocalipsis 8 versículo 5 vuelven otra vez las voces truenos y relámpagos lo que aprendimos es que apocalipsis 4 con las voces truenos y relámpagos comienza el juicio de los muertos y con apocalipsis 1 la media hora de silencio comienza el juicio de los vivos muy bien vamos entonces a apocalipsis capítulo 8 versículo 1 y dice así y cuando él abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo por casi media hora hoy vamos a estudiar la media hora cuánto tiempo es esta media hora qué se realiza en esta media hora para entender la media hora tenemos que analizar esto desde las reglas bíblicas y la regla bíblica para entender una hora media hora etcétera tenemos que aplicar el principio de Ezequiel vamos vamos al libro de Ezequiel capítulo 4 Ezequiel capítulo 4 versículos 5 y 6 y nos dice así la palabra del señor yo te he dado los años de su maldad por los números de los días 390 días llevarás la maldad de la casa de Israel cuantos días 390 días esta es otra profecía pero noten que la profecía se la está dando en días y luego dice el verso 6 y cumplidos estos dormirás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días así que 390 días proféticos más 40 días proféticos recalcamos la parte días qué significa esto capítulo 4 verso 6 día por año día por año te lo he dado esto quiere decir que un día en la biblia que tiene 24 horas representan un año en la vida literal en la vida mundanal en la vida en general así que un día profético significa un año profético esa es una regla en cualquier parte de la biblia a menos que estemos estudiando una parábola como en Mateo 20 una parábola no tiene la misma aplicación que un día profético muy bien otro principio bíblico para este tema está en el libro de números el libro de números números capítulo 14 versículos 33 al 34 y vuestros hijos se acuerdan que el pueblo de Dios estaba en el desierto se revelaron no quisieron hacer lo que Dios les dijo aquí están las consecuencias y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y conoceréis mi castigo otra vez es que a Dios Dios es perfecto él dice un día profético significa un año así que esto es esto es sencillo hermanos ¿cómo sacamos de manera simple y sencilla la media hora de silencio? ¿cuánto tiempo representa? ah magnífico empecemos apunte ahí tome nota subraye ponga allí estudio con el hermano Miguel Martín la fecha estamos febrero 14 2015 exactamente hora central son a las 3.22 pm si usted está allá en el oeste es a la 1.22 pm si usted está allá en el este del país son a las 4.22 pm ¿cómo sacamos estos estos minutos esta media hora? ahí va si un día que son 24 horas significa significa o representa un año quiere decir que un día o 24 horas es un año literal medio día profético significa medio año tres tres horas del día son un mes y medio una hora en la profecía o sea una hora de estas 24 horas que componen el día una hora son medio mes que son dos semanas a ver una corrección aquí un día un año medio día medio año tres horas de este día un mes y medio una hora son dos semanas media hora es una semana le repito que algunos nos confundimos o se confunden en esto habrá un sinnúmero de maneras en que se pueda sacar la media hora esta es la manera más simple sencilla que se las puedo poner ya vimos en Ezequiel 4 versos 6 ya vimos en números 14 versos 34 donde claramente un día profético representa un año literal entonces un día un año medio día medio año tres horas tres horas son un mes y medio una hora son dos semanas media hora profética es una semana opuesto de otra manera media hora son siete días que componen una semana por última vez si está apuntando apunte bien que raramente venimos y damos estos temas como ya sabrán las matemáticas son un poquito complicadas pero bueno aprendemos un poco de todo para poder entender la profecía un día un día un año medio día medio año tres horas mes y medio una hora dos semanas media hora una semana o siete días así es así que lo que vemos aquí es de que la media hora profética significa representa una semana y que quiere decir esto hermanos quiere decir que entre el sellamiento y el comienzo del juicio de los vivos o entre el sellamiento y el comienzo del fuerte pregón va a haber una semana especial una semana media hora siete días en que Dios realizará algo en esta tierra que tiene que ver con nosotros su pueblo que tiene que ver esto y pongan mucha atención hermanos porque usted podrá rascarse la cabeza o decir que está diciendo ese hermano o quien se cree y ni cerca ni cerca ni siquiera pensar que sea profeta o algo por el estilo nada de eso pero si ya vimos que la media hora de silencio no es la segunda avenida de Cristo no representa su segundo adenimiento y es un evento que está entre el sellamiento y el fuerte pregón ahora en esta tercera parte de esta serie estamos viendo que la media hora de silencio literalmente representa siete días una semana literal pero como podemos hacer una aplicación correcta bueno antes de hacer la aplicación antes de profundizar y dar las evidencias usted debe de entender hermanos que estos temas son profundos por eso dice yo siempre me he preguntado esto estoy leyendo testimonios para los ministros yo creo que analice bien este punto hermanos algunos dicen no 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 lo que está enseñando el hermano no es lo que dicen nuestros teólogos y la verdad es que tienen mucha razón nuestros teólogos dicen muchas cosas que ellos aprenden en teología yo lo que estudio aprendo lo aprendo de la biblia y del espíritu de profecía así que ellos estudian teología yo estudio espíritu de profecía casi riman pero completamente diferente uno tiene el espíritu del hombre el otro tiene el espíritu de dios así que usted escoja es interesante que todos los hombres de dios no estudiaron teología y los que estudiaron teología como por ejemplo pablo tuvieron que desaprenderla para poder entender la ideología de dios el concepto de dios las palabras de dios muy bien es interesante que la profeta de dios dijo un par de cosas con respecto a el apocalipsis por ejemplo tenemos libros como del pastor haskell del pastor a urias smith y de uno de los más famosos más modernos es maxwell de allí hay un par que ha surgido recientemente pero bueno los más famositos son los que mencionaba y miren lo que dijo la hermana white con respecto a uno de ellos que se aventuró en escribir un libro sobre el apocalipsis dice así los libros de daniel y apocalipsis estoy leyendo en testimonios para los ministros páginas 117 los libros de daniel y apocalipsis debieran ser publicados en un solo volumen podrían añadirse unas pocas explicaciones de ciertas partes pero no estoy segura de que serían necesarias esta es la sugerencia que le hice al pastor Haskell y que dio como resultado el libro que él publicó esto fue en los días de la hermana white y miren lo que ella dijo pero ese libro no alcanza a cubrir la necesidad de una manera muy diplomática muy noble muy dulce la hermana white dijo ese libro no alcanza a cubrir la necesidad eso dijo la hermana white inspiradamente versión miguel martín hubiera dicho Haskell no interpretó bien no es lo que dios dice saben que a veces cuando analizo a la hermana white como profeta la veo como samuel dios le había dicho a samuel que él ya había rechazado a saúl y sin embargo lloraba 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 y vino dios y le dice en 1 samuel 15 y el capítulo 16 le dice oye hasta cuando vas a estar tú llorando por ese si yo ya lo deseché pero bueno los profetas tienen corazón verdad también de alguna manera son humanos y sienten esa atracción también al ser humano pues la hermana white de una manera muy diplomática dijo ese libro no alcanza a cubrir la necesidad pues de otra manera hubiera dicho ese libro no es lo que dios dice y así con todos los libros que han surgido unos volúmenes de este tamañote que el hebreo que el griego dios mío lo que necesitamos es el espíritu santo necesitamos inspiración de dios que hebreo y griego y que vaya a estudiarse no sé qué cuánto para que adquiera un doctorado en divinidad y entonces usted tenga como en reserva al espíritu santo por ser el único medio para que uno pueda entender esas cosas eso no es así hermanos bueno la hermana juay dijo ese libro no alcanza a cubrir la necesidad muy bien luego en la página 116 hablándonos a nosotros dice así los plural los que comen la carne y beben la sangre del hijo de dios wow sacarán de los libros de daniel y el apocalipsis la verdad inspirada por el espíritu santo sigue diciendo en la misma página el último libro del nuevo testamento está lleno de verdades subrayen que necesitamos entender hermanos y ya para ese entonces ya teorgos como Haskell Urias Smith y otros Butler y otros más ya andaban enseñando que la media hora representaba la segunda venida de cristo y la hermana y la hermana dice no cubre la necesidad no es lo que el pueblo debe recibir el pueblo por sí mismo tiene que estudiar y sacar el jugo la verdad bien importante lo vuelvo a leer los que comen la carne y beben la sangre del hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y apocalipsis la verdad inspirada por el espíritu santo se los voy a poner de otra manera lamentablemente las verdades verdaderamente inspiradas por el espíritu de Dios en estos últimos días va a ir en contra de lo que se nos ha enseñado a través de años y no estoy hablando del santuario no estoy hablando de los diez mandamientos no estoy hablando del sábado no estoy hablando del espíritu profecía no estoy hablando hermanos de la iglesia como iglesia de Dios no 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 estoy hablando de falsas teorías doctrinas que se han metido arraigado en nosotros como verdaderas cuando son rotundamente falsas sacarán la verdad inspirada por el espíritu santo eso está fuerte no cualquiera entonces está adquiriendo la verdad inspirada no cualquiera está predicando la verdad inspirada porque creen que hay tantas iglesias divididas como pueblo de Dios porque creen que hay tantos ministerios divididos como pueblo de Dios porque creen que tantos predicadores uno enseñando una cosa y el otro enseñando otra cosa y no se engañen hermanos no piensen de que esto solamente en los ministerios independientes hoy día usted puede entrar en youtube o en cualquier forma de internet o televisión en una hora sale un pastor predicando una cosa del mismo versículo y a los a la otra hora sale otro pastor usando el mismo versículo enseñando otra cosa completamente diferente algo está malo ahí algo está malo los dos no pueden estar bien no hermanos porque sólo hay una verdad está usted adquiriendo la verdad inspirada por el espíritu santo está usted sacando estudiando predicando la verdad inspirada muy bien otra cita que me llama la atención en esto está en la página 116 que dice así dice dice dejad que hablen Daniel y el apocalipsis y digan cual es la verdad quienes deben decirnos cual es la verdad Daniel en su libro y apocalipsis o sea Juan en su libro una más una más y nos movemos de aquí una más una cita más página 114 del mismo libro cuando los libros de Daniel y el apocalipsis sean mejor entendidos o sea que no se han entendido mejor hermanos y estoy hablando que ya para los días de la hermana White había antiólogos que habían escrito libros entre ellos Urias Smith y otros cuando los creyentes dice cuando los libros de Daniel y el apocalipsis sean mejor entendidos los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta o sea que la razón porque no tenemos una mejor comprensión de las cosas de Dios es porque no hemos adquirido la verdad inspirada por el Espíritu Santo de Daniel o en este caso de apocalipsis ahí va la aplicación esta media hora de silencio hermanos representa el periodo que mundialmente Dios tomará para empezar a limpiar a su pueblo a su iglesia será un periodo de y voy a mencionar varias parábolas o mejor dicho palabras sinónimas será el comienzo del juicio de los vivos será el comienzo de la limpieza en el pueblo de Dios será el comienzo de la separación de trigo y cizaña en la iglesia será el comienzo de cerrar la puerta para aquel falso adventista aquel falso creyente aquel infiel miembro en la iglesia será el periodo del comienzo de la purificación será el momento de consagración de santificación oigan bien esto esa media hora de silencio que son una semana o siete días significa que ha nacido un hombre en esta tierra pero no estoy hablando de Cristo estoy hablando de Cristo en su pueblo a ver otra vez esta semana o siete días representa un periodo de fin de gracia para la iglesia de purificación en la iglesia de separación de trigo y cizaña en la iglesia de santificación de consagración porque mientras unos serán cortados otros serán consagrados mientras unos serán echados a un lado como rebeldes otros han sido santificados o sellados así que vamos a ver un par de ejemplos en la Biblia que tienen que ver con siete días que demuestran y claramente nos ayudarán a entender que esta media hora de silencio no es más que una semana o siete días que Dios utilizará para hacer algo en su pueblo antes del fuerte pregón empecemos número uno ¿por qué siete días? recuerden que Apocalipsis 8 1 es una profecía así que tiene que haber una explicación profética detrás de esto va a haber un evento profético en esa media hora de silencio muy bien si ocurre el sellamiento y luego la media hora de silencio y luego el fuerte pregón entonces la media hora de silencio tiene que ser algo después del sellamiento y antes del fuerte pregón ¿y qué es eso hermanos? una vez sellados los 144.000 Dios cierra la puerta de gracia en la iglesia ¿cómo lo sé? vamos a la Biblia vamos al libro de Génesis Génesis capítulo 7 versículo 4 la primera aplicación de por qué siete días o una semana Génesis 7 versículo 4 dice así porque pasados aún siete días después de que entraron al arca porque pasados aún siete días una semana yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra ¿qué pasó aquí cuando comenzó esta semana? bueno versículo 16 y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios o sea entraron todos al arca y Jehová le cerró la puerta o sea que Dios mete a Noé y a su familia con los animales y ¿qué hizo? cerró la puerta y cuando cerró la puerta ¿qué empezó a correr? siete días estos siete días la media hora de silencio hermanos significa que oigan bien esto porque muchos no entienden esto significa que Dios le va a dar un tiempo a estos impíos en la iglesia que se darán cuenta que no están salvos como los que no entraron al arca así que los siete días como en el caso de Noé al empezar a contarlos significaba que la puerta la gracia ya estaba cerrada esto muestra que se cierra la gracia para la iglesia es lo mismo lo mismo que dice el libro de Mateo Mateo capítulo 25 Mateo 25 Mateo 25 versículos 9 y 10 dice más las las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id a los que venden y comprad para vosotras y mientras que ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron a él a las bodas y se cerró la puerta así que proféticamente hablando esa media hora de silencio esos siete días o esa semana literal de apocalipsis 8 1 significa que para ese entonces la gracia se ha terminado para la iglesia siete días como en los siete días que empezaron a correr al terminarse la gracia en los días de Noé muy bien encontramos también aquí en Génesis que así como hay siete días que mostraban el fin de la vida para unos después del diluvio hubieron otros siete días recalcados en la Biblia vamos al libro de Génesis Génesis capítulo 8 versículos 10 y dice así y esperó a un otro siete días después del diluvio y volvió a enviar a la paloma fuera del arca verso 11 y la paloma volvió a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico y extendió Noé y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra entonces aquí tenemos otra vez el número siete en días específicos hermanos una semana después de que se cerró la gracia en los días de Noé ¿cuánto esperaron para que cayeran las aguas? una semana por una semana los que estaban afuera se andaban burlando de quienes de los que estaban adentro no hombre lo que dijo era mentira mira que bueno que nosotros no nos engañamos como ellos si no estuviéramos adentro encerrados se imaginan ustedes una semana de burla para el pueblo de Dios igualmente en esta semana no pasará no pasará gran cosa más que la burla de los enemigos de entre la misma iglesia padre madre amigo vecino pastor anciano miembro mira 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 como están mira donde están y eso que decían que tenían la verdad presente porque hermanos en Mateo 25 cuando usted lee el versículo 11 usted encuentra que las vírgenes vinieron tocaron si esa fuera la segunda venida de Cristo ya no pudieron haber venido a tocar porque estaríamos en el cielo pero en la parábola ellas tocan y les dice el Señor y ustedes quienes son yo no las conozco allí se dan cuenta las otras vírgenes que estaban perdidas aunque eran vírgenes aunque eran del pueblo pero ahora aquí en Génesis capítulo 8 después del diluvio encontramos que hay siete días y vamos a ver que hay dos veces siete días el primero era para ver si había vida para ver si las aguas estaban bajando otra oportunidad de comenzar de nuevo pero en el versículo 12 dice después de que vino la paloma con algo en la boca y esperó un otro siete días y envió a la paloma la cual no volvió ya más a él hermanos los primeros siete días antes del diluvio esa primera semana significaba muerte para unos y salvación para otros significaba que la gracia se había terminado para unos y otros habían sido salvos o sellados pero los siete días o la semana después del diluvio significaba un nuevo comienzo un nuevo comienzo después de la muerte de muchos impíos y es interesante para mí para mí lo es porque me fascina estudiar las escrituras con lupa es interesante que para que Noé se diera cuenta si las aguas habían bajado y para que Noé se diera cuenta que las aguas estaban bajando y para que Noé se diera cuenta que las aguas habían bajado es interesante que se utilizó una paloma y la paloma no sólo es símbolo del Espíritu Santo sino sabemos que apareció allá en los días de Jesús cuando se bautizó cuando Jesús comenzó su ministerio cuando comenzó una nueva etapa para el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel escuchó aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que empezó un nuevo comienzo por lo tanto aquí en los días del diluvio después del diluvio estos siete días dos veces no significa más que una nueva oportunidad un nuevo comienzo en relación al Espíritu Santo y no es cierto que después del sellamiento después de que se cierre la gracia en la iglesia y Dios corte, quite, destruya a todos los impíos del pueblo no es cierto que Dios va a derramar su paloma su fuego su Espíritu Santo para un nuevo comienzo en la iglesia al dar el fuerte pregón en el mundo usted podrá decir que todo esto son locuras pero estoy seguro que tiene añales que usted no había reflexionado en esto de Génesis el 7 y el capítulo 8 y lo que hay por estudiar por allá ya anda un pastor predicando sobre las verdades del Génesis pero bueno que pueden hacer más que al estudiar teología hablarnos de teología pero uno de estos días vamos a empezar una serie sobre Génesis y ver las verdades que Dios tiene allí para el pueblo y para el mundo muy bien ahí tenemos entonces de que el número 7 la primera vez que se menciona el 7 en Génesis capítulo 7 valga la redundancia del 7 encontramos el fin para unos y el comienzo para otros la muerte para unos y la vida para otros después del diluvio encontramos el número 7 7 días literales otra vez en el cual tenían que esperar para empezar un nuevo comienzo ahora el número 7 también hermanos tiene que ver con enfermedad el señor antiguamente se llevaba 7 días para limpiar para limpiar o purificar a alguien que era encontrado sucio vamos por ejemplo al libro de Levíticos abran sus Biblias en Levíticos capítulo 12 Levíticos capítulo 12 versículo 1 dice así vamos a ver ahora que el número 7 7 días literales tiene que ver con enfermedad limpieza purificación habla los hijos de Israel diciendo la mujer recuerden mujer símbolo de iglesia la mujer cuando concibiere y diere a luz varón será inmunda 7 días conforme a los días que está separada por su menstruo será inmunda así que cuando la mujer daba a luz y había este derramamiento de sangre quedaba inmunda por cuantos días 7 días capítulo 13 versículos 4 al 5 y en la piel de su carne si hubiere mancha blanca pero no pareciera más hundida que la tez ni su pelo se hubiere vuelto blanco entonces el sacerdote encerrará el llagado por 7 días hermanos los 7 días tienen que ver también con enfermedad esa media hora de silencio significa que Dios va a evaluar a su pueblo y cualquiera que esté enfermo va a ser quitado del campamento va a ser escoltado de entre los santos va a ser echado fuera 7 días levíticos 13 versículo 5 quien se va a quedar y al séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga de su parecer se hubiera estancado no habiéndose extendido en la piel entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días así que estos 7 días eran 7 días de observación del enllagado de la inmunda del sucio del inico eran quitados del pueblo del campamento de sus tiendas de sus familias de todo y al terminar los 7 días eran evaluados para ser del pueblo o excluidos del pueblo vamos hermanos no se rasque la cabeza analícelo tiene usted alguna otra explicación sobre la media hora de silencio y cuando me la dé tiene que usar la biblia tiene que usar la biblia y el espíritu de profecía porque en ninguna parte del espíritu de profecía dice que la media hora de silencio representa la segunda avenida de cristo y en la biblia usted se va a meter en grandes problemas y quiere reforzar reforzar que la media hora de silencio representa la segunda avenida de cristo porque porque antes de la media hora de silencio está el sellamiento después de la media hora de silencio hay oraciones hay santos hay incienso hay santuario hay intercesión hay gracia hay vida aún hay juicio claramente le estoy demostrando que esta media hora de silencio son siete días si es una semana una semana en la cual Dios mundialmente dará a conocer que la gracia ha terminado para su pueblo así como se cerró la gracia en los días de Noé la puerta ¿cuántos días esperaron? siete ¿cuántos días esperaron para comenzar otra vez? siete ¿cuántos días sacaban al enfermo o al inmundo o a la inmunda del campamento de Israel de sus casas? siete ¿qué ocurría en los siete días? investigación observación y el que no estaba curado quedaba afuera o otros siete días esta verdad está enseñada en toda la Biblia hermanos toda la Biblia capítulo 13 versículos 21 dice hablando del leproso el primero era él el el que estaba enllagado o llagado y el sacerdote la considerará y no pareciera en ella pelo blanco ni estuviera más baja que la piel sino oscura entonces el sacerdote lo encerrará por siete días la lepra verso 26 más si el sacerdote estoy en el capítulo 13 de Levíticos versículos 26 más si el sacerdote la mirara y no pereciere en la mancha pelo blanco ni estuviera más baja que la tez sino que está oscura le encerrará por siete días dos veces dos veces lo dice para el leproso o sea que una de las maneras para ver si era lepra o no si era inmundo o no si tenía que salir o no para siempre del campamento era un periodo de siete días este periodo se le va a aplicar a la iglesia en el tiempo del fin lo que acabamos de leer en Génesis y Levíticos se llama antitípico perdón se llama tipo lo que viene o lo que vemos en Apocalipsis 8 1 se llama antitípico el tipo es el ejemplo el antitipo es lo que va a ocurrir muy bien veamos otro ejemplo vamos al libro de Éxodo número 7 número 7 tiene que ver con limpieza con purificación sacar el pecado Éxodo capítulo 12 versículo 15 dice siete días comerás panes sin levadura ¿cuántos días? siete una semana comerás panes sin levadura así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el séptimo aquella alma será cortada de Israel o sea iba a ser muerta a ver mi nombre es Miguel Martín y pongo mi firma en esto con la palabra de Dios ¿qué pasaba con el que estuviese comiendo pan con levadura en esos siete días? ¿era qué? a ver hermanos ¿era qué? cortado era muerto y la levadura en este contexto en el asunto de la Pascua tenía que ver con el pecado era símbolo del pecado esto quiere decir que cualquiera que estuviera en pecado en esos siete días literalmente comiendo pan con levadura ¿qué pasaba? era cortado era muerto pues en estos siete días hermanos en estos siete días en esta media hora de silencio se va a cumplir Ezequiel 9 Ezequiel 9 versículos 4 al 7 donde va a quitar Dios al que esté comiendo levadura al que esté en pecado los va a cortar allí se va a cumplir Amos 8 versículo 1 al 3 donde Dios va a destruir a muchos de entre su pueblo y claramente dice que habrán muertos de Jehová allí es donde se va a cumplir el libro de Amos 9 versículos 9 y 10 Amos 9 9 dice que viene el zarandeo unos viven unos caen para muerte pero en el verso 9 Amos 9 9 zarandeo verso 10 nadie lo estudia lea usted que dice que va a ocurrir vamos a leerlo porque luego dicen que uno se inventa las cosas Dios mío que no dicen ahora de uno Amos 9 versículo 9 dice porque aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en tierra los que no caen son los buenos los que caen son los malos pero como caen verso 10 a espada o cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acercarán y nos alcanzará el mal en el zarandeo que va a ser Dios va a cortar a muchos va a cortar a muchos el tiempo se me ha ido hermanos y esto apenas se pone bueno vamos resumiendo la media hora de silencio hermanos representan 7 días una semana si una semana en la cual el señor va a empezar el juicio de los vivos va a empezar a observar o sea el que es fiel es sellado y el que es infiel va a ser cortado el que se encuentre enllagado leproso inmundo va a ser muerto quien se lo encuentre comiendo leudado o sea pan con levadura o cualquier cosa que tenga levadura símbolo en este contexto de pecado va a ser cortado allí ocurrirá la separación de trigo y cizaña el sellado y el no sellado el fiel y el no fiel el hipócrita o el honesto dentro del pueblo y por favor no se me asusten hombres lean allá Mateo 25 versículos 42 hasta vamos a ver vamos a ver vamos a ver hasta el versículo hasta el versículo que dice hipócritas vamos a ver donde está esto Mateo 25 versos 43 hasta el 46 pero claramente perdón Mateo 24 versículos 43 hasta el 51 donde dice y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas ahí está es Biblia quiere decir que hay hipócritas entre nosotros pero bueno dejémoslo para la media hora de silencio yo ya no me lo complico hay gente que va de iglesia y hay la iglesia está mal y se ha convertido en Babilonia y el mundo se ha metido y hermanos y todos los días están todos desesperados yo no más es el pueblo de Dios Dios ya lo profetizó Dios ya sabía yo solo oro que cuando llegue la hora la media hora de silencio cuando lleguen esos siete días de limpieza y de purificación yo esté entre los sellados porque hermanos si no estoy ahí ¿de qué sirvió? ¿dónde va a estar usted? ¿dónde va a estar cuando el Señor haga la limpieza? esta media hora de silencio hermanos si tiene que ver con muerte o limpieza hay una historia muy interesante en el libro de Génesis que me llamó bastante la atención y con esto voy cerrando Génesis capítulo 50 versículo 10 bien interesante porque la Biblia dejó escrito esto cuando alguien murió miren lo que dice Génesis 50 versículo 10 y llegaron hasta la era de Atat que está a la otra parte del Jordán y endecharon allí con grande y muy grave lamentación y José hizo a su padre duelo luto por siete días otro punto que está conectado a los siete días es duelo muerte queridos hermanos esta media hora de silencio que son siete días una semana es el periodo en el cual se cierra la gracia para la iglesia es el periodo en el cual se dan cuenta los impíos de la iglesia que están perdidos es el periodo en el cual Dios purifica al trigo de entre la cizaña es el periodo en el cual Dios quema la escoria la iniquidad del pecado a los hipócritas dentro de su pueblo es hasta entonces hermanos y miren puedo compartirles un par de cositas más pero el tiempo está encima de mí voy a dejar lo que queda para una cuarta parte para que usted pueda digerirlo pueda digerirlo con mucho cuidado con mucha atención ¿qué más hace Dios en esos siete días? ojalá que esta información y este estudio sea de crecimiento sea de crecimiento y a la misma vez establezca el temor de Jehová en nuestros corazones hermanos como siempre ha sido un placer es un placer cuando yo no estoy aquí ando ocupado ando dando seminarios ando viajando oren por mí apóyenos con los estudios con su apoyo en general invite a otros hermanos compartan nuestra página www.laverdadprofetica.com invítenlos pásenles el número pueden escribirnos les agradezco a muchos que nos han escrito y hasta donde podemos y con el tiempo y nuestro equipo contestamos correos contestamos sus cartas les mandamos los estudios la información que nos piden oren por nosotros y siempre ha sido y será un placer compartir estas verdades los dejo con este pensamiento que está en la Biblia un pensamiento muy muy necesario y dice así la palabra de Dios en el libro de Salmos Salmo capítulo 1 versículo 4 no así los malos o sea contrario al versículo 3 donde los fieles prosperan no así los malos sino como el tamo como la basura que arrebata el viento cuando ese día venga cuando esa media hora se empiece a cumplir será usted material útil será usted un hombre verdadero en el Señor o será basura inútil que Dios dejará que se lo lleve el viento solo usted puede contestarlo hermano y hermana que el Señor me los bendiga ha sido un placer nos despedimos con una oración bendiciones Padre nuestro bendito tu nombre gracias por esta enseñanza permite Padre que tu pueblo vaya e investigue este asunto de la media hora de silencio Señor siete días una semana que vas a tomar para averiguar quien es quien en tu pueblo así lo hiciste en los días de Noé así lo hiciste Señor en los días de Moisés así lo vas a hacer en nuestro tiempo lo que pasó en el pasado fue un tipo lo que viene es el antitipo prepáranos que despertemos que este programa y todos nuestros estudios mensaje que nos has dado puede llegar a tus hijos de buena o mala a como sea Señor que sean amonestados antes de que sea demasiado tarde en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos amén a Amén